Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en una edición más de Confidencial Radio, en el que comentamos las noticias más importantes de la semana que ocurrieron en Nicaragua. Les saluda a la periodista Cindy Regidor de Confidencial, el programa Esta Noche, y también están con nosotros para la tertulia periodística mis colegas Elmer Rivas, Iván Olivares y Octavio Enríquez. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una importante noticia que compartirles, un hito que consideramos digno de celebrar en medio de las adversas condiciones para ejercer periodismo en Nicaragua. Y es que esta semana llegamos a nuestro podcast número 300, el podcast noticioso de Confidencial, que se llama Confidencial Radio. Todos los días les ofrece en unos cinco minutos cuáles son las noticias más relevantes del día para que se mantengan informados en un formato de audio que colgamos a través de Spotify y a través de las diferentes plataformas que tenemos en redes sociales, en YouTube, en Facebook. También se las compartimos a través de nuestro canal en Telegram. Y bueno, hemos llegado a 300 ediciones a las que además habría que sumar estas ediciones especiales en las que comentamos con mayor profundidad y opinamos también acerca del acontecer nacional. Además, a lo largo de este tiempo, desde febrero de 2021 que empezamos nuestra plataforma de radio, hemos creado podcasts especiales, una serie de reportajes de audio también sobre diferentes temáticas, sobre migración, sobre exilio y sobre política, diferentes contenidos que hemos puesto ahí en nuestro canal llamado Confidencial Radio. Y se llama Confidencial Radio no únicamente porque sea un espacio en formato de audio, sino porque, de hecho, Confidencial Radio el proyecto de Confidencial empezó en Nicaragua en Radio Corporación. Nuestro director, Carlos Fernando Chamorro a quien le mandamos un saludo y no puede estar con nosotros hoy, empezó este proyecto en la Radio Corporación y la idea era poder tener ese canal para llegar a nuestra audiencia en Nicaragua a través de un medio tradicional para poder llegar fuera de las áreas urbanas, a las zonas rurales, a través de una de las radios independientes que quedan en el país y mejor posicionadas como es Radio Corporación y de cara a lo que se esperaba que fuese un proceso electoral normal. Lamentablemente eso no fue así y lo que tuvimos fue una embestida o una escalada represiva intensa por parte del régimen Ortega Murillo que incluyó no solamente el apresamiento a los aspirantes presidenciales, líderes cívicos, diplomáticos, empresarios, periodistas también, sino que inclusive también se fue en contra nuestra como medio de comunicación una vez más. Así que nuestro director fue acusado falsamente de una serie de delitos, eso acarrió que hubiese miedos por parte de Radio Corporación de tener algún tipo de vínculo y que eso fuese una excusa del régimen para cerrar la radio como ha ocurrido con otros medios como el diario La Prensa por ejemplo y en esa situación de hostilidad y también con el riesgo de que nuestro director fuese encarcelado tuvo que exiliarse una vez más en Costa Rica y hoy está con nosotros desde Costa Rica de donde seguimos produciendo y la convicción y el compromiso de Confidencial fue mantener el formato de audio a pesar de que ya no podíamos estar en la radio abierta, esperamos algún día poder hacerlo así como también esperamos volver a estar presentes en la televisión abierta donde transmitíamos los programas esta noche y esta semana y nuestra demanda sigue siendo la misma para el régimen que se restituyan las libertades cívicas, que se restituya el respeto por la libertad de prensa y que podamos los periodistas ejercer desde nuestro país. Y bueno, me gustaría comentarles que para esta celebración de Podcast 300, una especie de aniversario por así decirlo, hemos creado una serie especial sobre la resistencia cívica en Nicaragua, hicimos un especial de cuatro episodios en donde les contamos cómo se vive la resistencia cívica desde diferentes posturas. El primer episodio ya salió, está disponible en nuestro canal de Spotify, Confidencial Radio y habla acerca de las torturas a las que están sometidas y sometidos los presos políticos en Nicaragua en particular quienes están en el chipote. En el segundo episodio, que también ya lo pueden escuchar nuestros periodistas hablaron con las personas que se encuentran dentro de Nicaragua y que siguen resistiendo de manera pacífica, de manera cívica, a pesar de todos los riesgos, a pesar del estado policial. Les recomendamos que escuchen también este episodio con las voces de los nicaragüenses dentro de Nicaragua. El tercer episodio es acerca de cómo las personas que se han tenido que exiliar por persecución y que se encuentran en Costa Rica, en España, en Estados Unidos. También continúan en resistencia cívica, continúan haciendo un trabajo de defensa y de activismo. Y también tendremos un cuarto episodio en donde vamos a hablar acerca de la demanda de justicia de las víctimas. Para que también lo puedan escuchar, lo vamos a tener pronto en nuestro canal en Spotify, Confidencial Radio. Pero además me gustaría conversar un poco con mis colegas sobre la experiencia de la tertulia periodística. Este fue un formato nuevo para nosotros, creo que para todos, para Elmer, para Octavio, para Iván. Y la idea es comentar de una manera mucho más coloquial y más casual las noticias. Y también, ¿por qué no los periodistas? Siempre y cuando lo digamos expresamente podamos ejercer nuestro derecho a opinar también sobre la situación y el acontecer nacional. Elmer, ¿qué te ha parecido este viaje? No, ha sido una gran experiencia porque al menos la tertulia que estamos compartiendo en este momento con la audiencia también es como trasladar aquello que tanto nos hace falta y que el régimen nos ha arrebatado, que es una redacción física donde nos encontramos y podíamos conversar así de manera fluida y opinar también sobre las noticias que ocurren y que marcan el rumbo del país. Sí, ha sido bastante difícil, ha sido un gran esfuerzo que todo el medio y todos los periodistas han venido realizando para poder mantener siempre en línea a pesar de la censura. Primero la censura en contra de los programas de televisión que fueron sacados de la televisión abierta y bueno, luego la embestida, la radicalización de la represión en contra de los medios. Ya habíamos sido allanados y confiscados. Bueno, volvimos al foco de la represión en mayo de 2021 cuando el régimen allanó nuestras oficinas en un centro corporativo. Eran unas oficinas provisionales donde grabamos nuestros programas esta semana y esta noche y luego vino la criminalización del medio de nuestro director Carlos Fernando Chamorro y tuvimos que ser obligados también a salir de la radio donde podíamos hacer esta tertulia y también donde podíamos publicar el podcast noticioso de Confidencial en las ediciones del mediodía de Radio Corporación. Pero aquí seguimos, seguimos, como siempre decimos, aquí estamos y continuamos haciendo periodismo y esperamos que en algún momento podamos regresar por otros canales para que también podamos llegar a más gente y podamos llevar las noticias que estamos cubriendo. Iván, buenos días. Buenos días. En realidad, para nosotros, Octavio y yo, que somos de una generación un poquito más avanzada, supongo que la experiencia es muy similar, no somos nativos digitales como lo ocurrían a nuestros hijos, por ejemplo, que ya nacieron inmersos en internet y nosotros nos estamos acostumbrando a esto y es interesante que exista ahora un medio en donde vos estás prácticamente fundiendo la radio y la televisión en donde estoy hablando con ustedes y les soy honesto, no sé si verlos ustedes o ver mi rostro en grande en la pantalla, pero además de eso, la posibilidad entonces de utilizar esta nueva herramienta para poder comunicarnos con más gente, ya sea que nos vean ahora mismo en vivo o que puedan entrar luego a ver los contenidos que estamos generando ahora, las noticias que estamos presentando, los comentarios con los que estamos añadiendo a todo eso. Y es una oportunidad enorme de poder llegar a más gentes, a más nicaragüenses, en donde quiera que estén, porque ahora desgraciadamente estamos regándonos por todo el mundo. Pero gracias a este medio nosotros podemos llegar a mucha más gente y como dije, quedan en línea y nos pueden ver cuando quieran. Octavio está preocupado, dice que le estás diciendo viejito. Ya me dijiste viejito, pues al suave. Supongo que había pintado algunas canas. Oye, mira, yo creo, Cindy, que el aporte de Confidencial Radio y de este equipo es muy valioso, pues, en todas las circunstancias que está viviendo el país. Hay miedo, pues, en el país producto de la represión. Y que se haya mantenido llegando, pues, a este número de presientes, yo creo que es muy, ¿cómo se llama?, muy destacable. Lo otro es que la gente yo quiero que sientan, pues, yo creo que es la aspiración de ustedes que aquí puede compartir también con nosotros, pues, que la tertulia también es para ellos, pues, y que se pueden sumar. Todas las viernes siempre ponemos un mensaje donde les decimos bienvenidos, súmense. Es decir, la idea es que si no lo pueden hacer, como dice Iván, en ese momento, se puedan sumar después. Pues, y también que conozcan quiénes son, eso sobre todo para lo que toda una vida hemos escrito, pues, nada más, o sea, no hemos estado en televisión, para que conozcan quiénes son los que producen las noticias, pues, o sea, para mí eso también es muy importante, pues, porque muchas veces se pueden tener al lado y no saben quién sos, pues, sobre todo eso pasa con la gente que se ha dedicado a escribir y entonces para mí es importante también porque yo en mi carrera nunca había hecho radio, o sea, yo había hecho prensa, había hecho trabajos de televisión para mí esta semana y yo siempre he creído, pues, que uno nunca deja de aprender, pues, en este trabajo, en esta profesión y yo lo siento así, lo siento como un gran aprendizaje. Bueno, todos ustedes me enseñan un poquito con el ejercicio de todos los días y de todos los viernes. Gracias, Octavio. Quiero mencionar algo, Cindy, y es que el jueves 20 de mayo que nos allanan en el momento que están allanando las oficinas en el Centro Corporativo de Invercasa, nosotros teníamos programa ese día, los programas antes eran los jueves, luego pasaron ahora que estamos solamente por formato digital los viernes y en ese momento fue muy importante este espacio y también la tertulia para poder denunciar lo que estaba pasando en vivo en ese momento. Luego de que nos damos cuenta de que las oficinas estaban siendo ocupadas, nos fuimos a Radio Corporación sin medir los riesgos a denunciar, a denunciar y en ese momento a pedir también la liberación de Leonel, que en paz descanse, que era el camarógrafo de esta semana, de esta noche de confidencial que estaba en ese momento retenido, que fue retenido durante siete horas en las celdas de El Chipote. Y bueno, y este espacio siempre está acá para poder hablar sobre las noticias, para poder denunciar lo que está pasando y me parece que es un buen espacio también para poder comentar a Lonica lo que está pasando de una manera bastante espontánea y fluida, fuera también del otro formato de los que estamos acostumbrados, la redacción en confidencial web y también en los programas esta semana y esta noche que siempre llevamos también reportajes y entrevistas. Es una anécdota bastante fuerte, la verdad que refleja muy bien el estado bajo el cual ejercen periodismo en Nicaragua, en los colegas y bueno, también desde el exterior no es fácil, hay una serie de retos también y es una gran parte del gremio periodístico nicaragüense que se ha visto obligado a exiliarse porque no ha tenido más opciones y por el temor de terminar encarcelado o vivir bajo constante asedio policial o de simpatizantes del régimen y bueno, nosotros queremos pues celebrar con nuestra audiencia que seguimos aquí con ustedes como ya lo ha dicho Elmer y vamos a pasar a hacer rápidamente un resumen de las noticias más importantes de esta semana. La noticia que está tanto a nivel nacional como también a nivel internacional es lo que sucedió con la sede de la OEA, de la Organización de Estados Americanos en Nicaragua cuando el régimen de Daniel Ortega decidió este domingo pues ocupar esas instalaciones y la noticia que tenemos hoy desplegada en nuestro sitio como principal es acerca de lo que ocurrió el día de ayer cuando el personal administrativo desalojó la oficina que alquilaban, era una oficina que alquilaban en Manabón un edificio que no le pertenecía a la Organización de Estados Americanos, esto luego de que el régimen le diera un ultimátum para sacar las cosas del edificio que había sido allanado desde días anteriores y posteriormente declarado de utilidad pública. Hay que recordar que lo que sucedió fue que el Ministerio de Relaciones Exteriores le comunicó a la Secretaría que había decidido cancelar y cerrar las oficinas del organismo y lo hizo mediante la fuerza, esto obviamente provocó una reacción muy fuerte por parte del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, hubo una sesión en el Consejo Permanente el día miércoles, estuvimos en esta noche comentando sobre las distintas declaraciones y reacciones de los países miembros de la OEA, pero vamos a hablarlo más adelante con nuestro colega Octavio Enríquez que ha dado seguimiento a esta noticia. Otra de las noticias relevantes en esta semana es que en el caso de los presos políticos y fue el juicio recientemente de don Edgar Parrales, el doctor Parrales, la justicia del régimen orteguista lo declaró culpable al ex diplomático y reo de conciencia en una audiencia que se llevó a cabo en la Dirección de Auxilio Judicial El Chipote, una acción que también es una medida que no va de acuerdo a las leyes, no se pueden hacer estos procedimientos dentro de una cárcel. La policía lo trasladó al doctor Parrales desde su casa donde permanece bajo arresto domiciliario a la cárcel, lo ingresó a una celda y le impuso el uniforme de presidiario para poder presenciar o estar presente durante ese juicio y la fiscalía que está controlada por el régimen solicitó ocho años de cárcel para el ex diplomático, la lectura de la sentencia será el 5 de mayo y algo importante fue lo que dijo el doctor Parrales durante ese juicio político. Yo soy inocente, me avala una historia de vida y de compromiso en la defensa de Nicaragua. Vamos a hablar también más adelante sobre esto, cómo el régimen también continúa controlando quién entra y quién sale del país. Esta semana se va a conocer el caso de un equipo periodístico que venía de Miami y pretendía llegar a Nicaragua para hacer un reportaje y al llegar al aeropuerto fueron expulsados por las autoridades de migración. Esas son algunas de las noticias, también vamos a tener información económica con Iván que nos contará un poco sobre cómo temen el retraso en acero, línea blanca y electrodomésticos en Nicaragua por un cierre en Shanghai. Además, cómo está el turismo en Nicaragua, una industria que no se ha recuperado posterior a 2018, que además sufrió las consecuencias de la pandemia y que hoy día todavía continúa sin poder levantarse por una serie de requisitos y parámetros impuestos por el régimen que ha impedido que se restablezca la conectividad aérea en Managua. Pero vamos a empezar de una vez a conocer en mayor profundidad cada uno de estos temas y me gustaría comenzar preguntándole a Octavio acerca de la situación con esta confiscación de las propiedades de la OEA, esta expropiación de una propiedad que además no le pertenecía directamente a la OEA y bueno, lo que implica además en términos diplomáticos esa violación de la Convención de Viena. Octavio, ¿cómo estás adelante? La violación a la Convención de Viena y violación a todo lo que se puede considerar derecho, es decir, por donde vos busqué la medida que tomó el régimen es una barbaridad. Desde la manera como lo hicieron un domingo, es decir, un domingo inmediatamente después del anuncio del canciller que además leyó un comunicado lleno de insultos, ¿sí? Llamando a instrumento diabólico a la Organización de Estado Americano, hasta la toma mano militar y de las oficinas, pues donde pegaban las oficinas de la OEA, hasta lo que luego vos estás contando, pues que esta propiedad en realidad no era una propiedad de la OEA, sino que la OEA la alquilaba. Todo el proceso que llevó el gobierno es completamente lleno de vicios e ilegalidades. Las más graves y las que han tenido un impacto, digamos, internacional, de hecho hubo una sesión del Consejo Permanente, ¿verdad?, para abordar el tema, es precisamente la toma del edificio, pues, y las violaciones de los tratados internacionales, no solo de la OEA, sino de Naciones Unidas, la Convención de Viena, es decir, todo lo que implica un respeto, digamos, a una sede diplomática, sea un Estado, una relación bilateral, o sea, una relación cuando se trata de organismos como la OEA, que son internacionales. Pero el punto es que hay una serie, una cadena de abusos que se están estando aquí, que están teniendo una notable reacción internacional durante la sesión de la OEA, la que decía referencia hace algunos minutos. Creo que además de la condena de Almagro y de decir que esto no tiene precedentes en la región, de incluso compararlo con Somoza, que ni Somoza se atrevió, en algún momento, hacerle algo así a la OEA. Creo que las declaraciones que a mí me quedaron así sonando, fueron las del representante de Antimo Ibarbuda. Hay una parte donde dijo que él consideraba que lo que había ocurrido era un ataque a todos los países miembros. Sí, entonces, a mí me parece que esta agresión va a tener consecuencias, pues, que va más allá de... Y algo va a pasar, pues, seguramente alguna decisión habrá que se tomará en consenso, porque el mismo Almagro dijo que él, al hacer la denuncia, dijo que él apoyaba la decisión que se pudiera acordar en ese cuerpo político. Entonces, algo va a pasar. Y mientras tanto, lo que le está quedando al régimen es que el mundo lo está percibiendo, algo que nosotros ya sabíamos como nicaragüenses, ¿verdad? Como un irrespetuoso del derecho internacional, como un irrespetuoso del Estado de las libertades, que solo entienden usando la fuerza, porque ya no pueden de ninguna manera, a través de la razón, convencer a nadie. Ese es Ortega y ese es Murillo. Recordemos que quien después, que se da la confiscación y la toma la fuerza, hay un comunicado de la PGR, pero la que da la cara es Murillo. O sea, y Murillo habla de que van a hacer un museo, ya le llaman un museo de la infamia. No has visto la reacción de toda la gente, pues, cuestionándolo. Necesita tener una cara bien dura, ¿verdad? Para hablar de infamia cuando ellos son los protagonistas de la infamia contra Nicaragua. Pero lo interesante es que ese capricho de la pareja presidencial, luego los abogados del Estado, cuando emiten un comunicado, tienen que darle forma legal. Pues, abogados, ¿cómo hago yo para que esto tenga una forma legal, más o menos? Y la verdad es que no encontraron la fórmula y lo que uno lee en el acuerdo administrativo de la propiedaduría está lleno de una dosis de sí mismo. O sea, la Constitución prohíbe las confiscaciones, por un lado. Ellos dicen que este museo lo están haciendo e invocan el artículo de la Constitución donde señalan que los nicaragüenses tienen derecho a la educación y la cultura. Y ponen un artículo ahí donde dicen que en aras de promover y hablan de la dignidad del pueblo de Nicaragua. O sea, es un enredo tras otro, ¿sí? Y el mundo está francamente impresionado. Pues, yo no creo que haya alguien, pues, civilizado que esto no lo vea con indignación. Vos mismo, Cindy, entrevistaste, vos misma entrevistaste en el programa esta noche a Guillermo Bell, que es un ex asesor de la OEA, una persona bastante ponderada. Y durante la entrevista, incluso él mismo, comparando las situaciones históricas que han ocurrido en la OEA, dijo que ni Cuba en 1962, ni Venezuela, o sea, habían hecho lo que hizo Ortega. Y dijo que esto no podía o no debía ser pasado por alto. Entonces, sí, es el último escándalo internacional, pero como Ortega está acostumbrado ya a hacer escándalos internacionales, pulso anuncio, ya ven lo que le hizo a Taiwán. O sea, la realidad es que la dictadura se supera en maldad y atrocidades cada vez y cuando. O sea, cuando creemos que estamos en el nivel peor, nos equivocamos. Viene algo en que ellos mismos se superan. Hablando de entrevistas, también tuvimos a el ex asesor de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia el domingo en el programa esta semana. Y él decía, Nicaragua, bueno, Ortega ha adoptado una actitud de bandolero internacional y un poco sobre este doble estándar, ¿no? De un Ortega que la semana pasada celebraba y acataba el fallo de la Corte Internacional de Justicia que favorece a Nicaragua en el tema de la delimitación y uso de su soberanía en aguas del Caribe en un asunto con Colombia, pero luego descarta, desecha y respeta otros principios, otros fallos del derecho internacional, como el de la Corte Interamericana, que le mandó a liberar a los presos políticos, o viola abiertamente pues estos principios diplomáticos, ¿no? De cómo deben ser las relaciones y la importancia de mantener el respeto en esas relaciones que se tienen con otros países o con organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos. Otra pregunta, ¿esta propiedad, como decimos, no pertenece a la OEA y se sabe que pertenece a alguien más? ¿Se conoce quién es el dueño de esa propiedad en donde la OEA funcionaba, Octavio? Sí, son dos. Tengo la cámara apagada por un problema de la conexión. Mil disculpas, pero espero que se oiga lo que yo. Son dos hermanas de apellido Navarreta, ¿sí? Hay una que está, ¿cómo se llama? Casada con un estadounidense y otra que está casada con un periodista cubano oficialista, ¿sí? Lo que hace que las cosas sean más todavía complejas. No hemos escuchado qué dice esta familia, en qué situación está, pero debe ser francamente también muy alarmante, ¿no? Que de repente viajen una propiedad tuya, policía, y que después, a ver, porque esta es otra de las irregularidades. Es decir, para que se pueda dar, digamos, debería haber un proceso, ¿sí? Pero la consumación es a la fuerza. Es decir, primero metes a la guardia, ¿sí? Muy solicitos para ese tipo de cosas. Y luego, ¿cómo se llama? Vení vos y sacas un, ¿cómo es que se llama? Un comunicado explicando qué medidas jurídicas son las que soportan lo que vos estás diciendo. Y es el colmo de los colmos, que fue ayer. Ayer la Procuraduría emitió un comunicado donde, pues, llena otra vez de insultos a la Organización de Estado Americano. Y le llama cachivache al secretario general de la OEA. Es decir, están llegando a unos niveles donde están haciendo escuelas de lo que no se debe hacer en las relaciones diplomáticas a nivel internacional. En la historia reciente yo no recuerdo alguien que haya llegado a ese nivel, digamos, de vulgaridad, a ese nivel de, honestamente, de ilegalidades. Pero bueno, ya a mí eso no me sorprende, pues. O sea, ni creo que le sorprenda a nadie en el mundo. Aunque es difícil de catalogar, ¿pero qué opinas si usamos la palabra superpéntico para definir lo que hace esa gente, cómo piensa, cómo actúa, sus decisiones, etcétera? Es que yo le cuento a mis amigos en el extranjero que no están viviendo nuestra realidad y les digo, el idioma español con toda su riqueza se queda corto para definir a esas personas. Es, ninguna palabra que utilices sirve para definirlo, para describir lo suficiente lo que hacen. Por ejemplo, el Museo de la Infamia. Díganme ustedes, ¿cuáles serían las dos primeras fotos que pondrían en el Museo de la Infamia? Me imagino que la gente ha hecho maravillas en las redes hablando de ese tema. Hemos visto circular memes. Ellos dirían que es disruptivo. Pero además, o sea, lo que yo creo que uno siempre se pregunta, la población en general, es además, ¿cuál es la intención detrás? ¿Cuál es la intencionalidad detrás del empeoramiento del aislamiento internacional? Ya habían decidido abandonar la OEA, ya lo habían hecho público. Luego sucedió lo de Arturo Macfields, que denunció lo que estaba ocurriendo ante el Consejo Permanente en un acto en vivo. Designaron a otro embajador mientras corrían los últimos dos años que la OEA pide al país que se va a salir para terminar de cumplir obligaciones, etcétera. Y luego de repente salen con que no. La verdad es que nos queremos salir y nos queremos salir de la peor forma posible y ya, y además atropellando una serie de tratados, acuerdos y principios. Realmente creo que es la pregunta más difícil de responder, ¿verdad? ¿Cuál es la intención o la pretensión que hay detrás de un acto tan irrespetuoso, tan violento como este? Quizás tenga que ver con el hecho de que ya nadie está votando al lado de ellos. Ni sus socios de Venezuela, ni sus cómplices de Centroamérica, perdón, de Venezuela no, de Bolivia, ni sus cómplices de Centroamérica. Ya nadie. Pues lo más que obtienen son abstenciones. Pero ya nadie está votando. Era un solo voto y era, bueno, el del que tocara esa semana representarlos a ellos en la OEA porque nos cambiaban cada siete a diez días. Eso también se merece una nota de una investigación para hacer ahí un ensayo, un paper, porque es ridículo, es una inconsistencia increíble. Es bastante difícil también predecir por qué, qué va a pasar y especular sobre la irracionalidad, pues, porque, o sea, no hay otra manera de saber por qué lo hacen y para qué lo hacen. Lo lamentable de todo esto es que, bueno, el debate de Nicaragua en la OEA ya lleva más de tres años, casi cuatro años, y bueno, no se han visto mecanismos efectivos dentro del organismo regional que puedan o hayan podido propiciar una salida a la crisis. Ahora, la embestida que le da el régimen de esta manera al mismo organismo, se burla frente a ello. O sea, la pregunta es, ¿el mismo organismo tiene mecanismo, instrumento para no dejarse burlar también de esa manera? Porque lo que está haciendo el régimen es precisamente eso, burlarse y decirle lo hago y no hay consecuencias. Entonces, la pregunta es, ¿van a haber consecuencias y qué puede hacer la OEA si puede llevarlo a otras instancias por la flagrante violación al derecho internacional? ¿Se puede llevar a instancias de la ONU? ¿Qué puede pasar y qué va a hacer la OEA? Algo bastante interesante también que mencionaba el ex asesor de la OEA en tu entrevista, Guillermo Bell, es que probablemente Ortega también quiera aislarse aún más y sumarse a otros bloques de países que no están en esta región y que tiene que ver con sus relaciones con Rusia. Y probablemente el régimen también está apostando a hacer todas estas violaciones, todos estos tipos de exabruptos, incluso romper completamente con las relaciones de los países-estados miembros de la OEA. Porque todo el mundo está viendo hacia Ucrania, ¿no? ¿Y qué está haciendo Vladimir Putin? ¿Y qué pretende hacer Vladimir Putin? La Unión Europea tiene sus problemas con esa crisis allá, Estados Unidos también está viendo hacia allá. Y bueno, los países latinoamericanos, cada uno tiene sus propios problemas y sus propias crisis. Así que está bastante difícil saber qué puede hacer la OEA también para poder no revertir esto, pero sí de que esto no quede en la impunidad y que tenga algún tipo de costo también para la dictadura. Mira, pero estamos de acuerdo todos, creo yo, con esa irracionalidad como política de Estado, o de parte de Ortega, pues porque en realidad esa irracionalidad la ha hecho una política en todas las esferas que vive el país, no solo en lo diplomático. Pero fíjate que sin algo ha sido racional o ha sido, ¿cómo es que se llama? Congruente Ortega en su postura de abuso implacable con los derechos humanos, con el irrespeto a todo lo que es legal. Y ahorita que estaba mencionando a Putin, a mí la primera imagen que se me vino, bueno, si es que Ortega es una copia de Putin. Bueno, o sea, todo el mundo vuelve a ver a Fidel Castro, pero yo creo que a quien más Ortega, por lo menos de los líderes o los autócratas recientes que buscan cómo parecerse es a Putin. ¿Vos te acordás, por ejemplo, que cuando hubo una vocera del Kremlin que dijo que lo que estaba ocurriendo en Ucrania, ¿verdad?, eran también escenografías, montajes, o sea, al ratito vos tenías el mismo día, si no me equivoco, a Rosario Murillo diciendo lo mismo. Y mientras Ortega hace esta vulgaridad con la OEA, o sea, apenas ayer andaba el secretario de Naciones Unidas allá y Rusia estaba bombardeando quieto. Es decir, vos tenés a dos matones, ¿verdad?, que están intentando en el barrio ya con violencia de hacer lo que quieren sin un absoluto respeto por el derecho internacional. Y yo creo que ellos con sus propias, ¿cómo se llama?, con sus propios actos lo están demostrando. Y del otro lado, o sea, de quienes ven estos atropellos, pues hay reacciones, como dice el Mervos, habría que ver cuáles son las acciones que la OEA en su conjunto va a tomar, pero los países miembros están... Creo que perdimos a Cindy. Bueno, ya mencionaba sobre los países miembros, probablemente qué pueden hacer, y estamos hablando del vecindario nicaragüense, ¿no?, qué pueden hacer. El mismo ex asesor de la OEA, Guillermo Bell, decía en la entrevista con Cindy de que probablemente vayan a tomar medidas bilaterales. Bilaterales. ¿Qué tipo de medidas? No sé. No van a retirar sus embajadas ni sus misiones diplomáticas porque no es algo a lo que apuesten los diferentes países, aunque estén en medio de un conflicto, o por las razones que sean, etc. Pero no sé ustedes qué piensan y qué pueden hacer también los países centroamericanos, y en este caso también la postura de México, ¿no?, Argentina. ¿Qué puede hacer? Es difícil. En realidad no parece haber tantas herramientas diplomáticas que puedan ser de alguna forma útiles o eficientes. Sí me llamó la atención una vez más de México, esperaba que esta vez fuera claro, ¿verdad? Hay un ataque directo, hay un ataque que no se puede negar, pero que se fue justificar que, como nosotros en la embajada en Bolivia y no sé qué, es una actitud casi de cuando éramos adolescentes y utilizábamos esos argumentos. Fue decepcionante que México actuara. Que vivimos ahí, bueno. Sí, entonces eso, no sé qué alternativas, qué opciones tenga en realidad la OEA o la comunidad internacional para obligar a esta gente a empezar a actuar de forma decente. No veo cómo. Sí, hablaba de las posturas de otros países miembros, como el caso de Estados Unidos. Vimos recientemente unas declaraciones que el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, Ricardo Zúñez, ofreció al canal Telemundo 51 de Miami, Florida, y él decía, hemos visto que la situación ha empeorado, y mencionó en varias ocasiones que estaban viendo cómo utilizar todas las herramientas que estaban a su alcance, entre ellas la ley re-nacer, y habla también del tema de presión económica. La entrevista se dio casualmente unos días antes de que se diera a conocer la noticia de la cuota azucarera extra que no se le asignó a Nicaragua en esta ocasión. Entonces, pues yo creo que indiscutiblemente países como Estados Unidos, que tienen estas políticas definidas, que hay una ley que está dirigida específicamente para presionar para que pueda haber un cambio hacia la democracia en Nicaragua, podrían estar evaluando entonces qué otras acciones tomar que todavía no habían hecho en el pasado. Y él mencionaba, por lo menos un par de ocasiones en esa entrevista, el tema y el término de presionar a través de lo económico también. Entonces, habría que ver también cuáles serían las reacciones en ese sentido, y por parte de ese país que también es miembro de la Organización de Estados Americanos. Vamos a hablar precisamente ahora de temas económicos, Iván. Me gustaría que nos comentaras un poco más sobre cuáles van a ser las consecuencias para Nicaragua del cierre del puerto en Shanghai. Ok, quisiera ofrecerles un antecedente. Dos antecedentes. El primero es la crisis logística global que fue causada por el cierre de todas las fronteras a partir del inicio de la pandemia en el primer trimestre de 2020. Los países se cerraron, el comercio marítimo, bueno, el comercio, el transporte mundial se detuvo, y lo que sucedió fue que los barcos que ya venían de Asia a América y a Europa, cargados de mercadería, tuvieron que quedarse acá. Y luego, los contenedores se quedaron en América y Europa. De modo que cuando el comercio empezó a reactivarse lentamente, no había contenedores para transportar la mercadería hacia nuestros continentes. Ese fue un primer problema. Eso hizo que el precio del transporte marítimo mundial se elevara, pero de formas increíbles, al punto que puso en jaque a la mayor parte de las industrias que vendían de comprar estas materias primas en el oriente. Ese fue el primer problema. Cuando la situación empezaba lentamente a regresar a los niveles, a los precios, previo a la pandemia, pero muy lentamente, todavía estaban altísimas. A don Vladimir Putin se le ocurre invadir Ucrania y esto crea un nuevo caos, un nuevo caos logístico. Por causa de las sanciones, por causa de que los barcos lógicamente van a evitar las zonas en donde hay riesgo de un ataque, de un misil, de lo que sea. Y eso vuelve a meter en problemas al transporte mundial. Y luego, la ciudad de Shanghái, que normalmente solamente vemos en las películas, tal vez veamos en algún fondo de pantalla, etcétera, resulta que tiene el que es considerado, dependiendo de cuál sea la unidad de medidas que utilices, el puerto más grande del mundo. Según algunos, hasta el 20% del comercio mundial pasa por el puerto de Shanghái. Resulta que después de pasar mucho tiempo sin que se reportaran muchos casos de COVID en China, en Shanghái surgió un nuevo brote de contagios de COVID y el gobierno chino decidió aplicar una política que denominaron cero COVID y 65 millones de habitantes, a los que incluso no les están dando permiso de ir a las pulperías, de ir a los supermercados, de ir a abastecerse de alimentos y están utilizando, supongo que son militares, no lo sé con certeza, para que le lleven la comida a la gente de modo que la gente ni siquiera cerca de su casa. Esto significa que el puerto de Shanghái está cerrado, está paralizado. Uno puede ver en las aplicaciones en línea la inmensa cantidad de barcos que están simplemente anclados frente al puerto esperando una señal para llegar a cargar o descargar. Bien, en el caso de Nicaragua, eso significa que nos van a afectar algunas cosas que están afectadas, otras van a ser afectadas a futuro. En particular, los fertilizantes, los agroquímicos como insecticidas, herbicidas, paraceticidas, etcétera, que vienen o pasan por ahí. En un corto momento, y ahorita tengo una información disponible, pero no he podido escuchar los audios para compartirlo con ustedes, el precio de los fertilizantes que ya venían en alza desde 2019, por causa de la reforma tributaria. Y luego, por todas estas cosas que he dicho, se van a poner más caros. Algunas cosas que son simplemente de consumo, pero que en algunos casos sí en realidad son necesarias, cosas como cocina, televisores, lo que es línea blanca, también se va a encarecer. Y aunque en este momento no hay afectaciones, también para futuros embarques puede haber problemas para el transporte de vehículos nuevos al país. es probable que alguna de la materia prima que nosotros exportamos y que vaya a comerse por esos puertos se vea afectada también, pero eso todavía no está ocurriendo. Así es que las industrias del comercio que depende de la materia prima importada que viene de Asia, está en problemas por estas razones que les estoy comentando ahora. Pueden leer la nota completa de nuestro colega Iván Olivares en confidencial.com.ni. Iván, también has publicado, o publicarás más bien, próximamente información acerca de cuál es la situación del turismo. Tenemos las declaraciones oficiales del gobierno que pinta un panorama bastante positivo de recuperación de la actividad turística en el país. ¿Qué es lo que te dicen tus fuentes al respecto? Sobre todo pasada la Semana Santa, que es una de las temporadas más altas del año. Sí. Según los datos del Banco Central, el índice mensual de actividad económica del mes de febrero marca un crecimiento de 20.5% cuando comparás febrero 2022 contra febrero 2021. son datos que en todo caso no se corresponden con lo que están viendo los empresarios del sector turístico en términos de ocupación de habitaciones, en términos de consumo en restaurantes, de contratación de tours por alguna parte del país, etc. Eso no se ve. Sin embargo, es el dato que está ofreciendo el Banco Central y dado que no hay una forma científica de revertirlo, vamos a aceptar ese 20.5% que es el Banco Central. Pero, por ejemplo, nosotros hablamos con dos empresarios. Uno de ellos es un empresario del tema de la hotelería, tiene su negocio en el norte del país y nos comenta que sí, en el cierre, o sea, el sábado y domingo de Semana Santa tuvo ocupación plena de su negocio, pero que el resto del tiempo era solamente algo parcial y que además de eso se ayudaban también con la venta de alimentos, de souvenirs y además de eso, de algunos tours que sigan en los alrededores del hotel, no me quedó claro si lo que tienen es algo, un tour cafetalero o algo similar. Pero de todos modos, es una excepción. No es lo suficiente como para poder mantener un negocio y pagar todos tus costos. Tus costos de mano de obra, de la carísima electricidad que consumimos en Nicaragua, de los impuestos que pagan las empresas, etc. Es muy bajo. Incluso, los datos que da la señora Canber, la codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo, habla de 50% de ocupación. Eso es cualquier parte del mundo una miseria. 50% de ocupación está diciendo que la mitad de tu negocio está dormido todo el tiempo. Es como que nosotros en nuestra sala de redacción, la mitad de los periodistas no escribirán ni una letra en todo el día de hoy o en toda una semana. Eso es un fracaso. Es la admisión de un fracaso. Y es lo que están sintiendo los empresarios. Hablaba también con otro que está en Managua y me dice yo he logrado volver a contratar a toda mi plantilla. Pero en algún momento su personal, que tampoco es mucho, apenas son 7 personas, tuvieron que aceptar una rebaja de salario para poder seguir trabajando. Me dice perdí dinero en enero, perdí dinero en febrero, aunque menos, y ya tuve una ganancia en marzo. Ahora, una cosa que el sector turístico no entiende, y honestamente yo tampoco, y claro, es difícil entender a esas personas, siendo que una de las claves para apuntalar al turismo en Nicaragua, para que el turismo empiece a levantarse poco a poco, con todo lo bueno que eso significa para la economía y para la recaudación de impuestos. Y siendo que ese hecho es abrir por completo las fronteras, permitir que las aerolíneas ateresen en el país sin todos los peros que les están poniendo, sin todos esos exámenes que les exigen de que se haga una prueba de COVID como 24 horas antes para las tripulaciones y que somos, aunque sea el único país del mundo, pero de los pocos países que todavía están exigiendo ese requisito, pues lógicamente las aerolíneas, en este caso las estadounidenses, no van a venir. Y me dicen los empresarios del sector del turismo, necesitamos que vengan las aerolíneas estadounidenses porque es al final de cuentas nuestro primer mercado emisor de turistas. Es de donde más vienen los turistas, sean de otras partes del mundo o estadounidenses o nicaragüenses que ven allá. Pero al no permitirlo, estas personas, estos viajeros, si acaso deciden venir a Nicaragua, tienen que pagar un boleto carísimo de las aerolíneas que sí están viajando y crean, es el triple, están cobrando el triple. Conozco a una persona que acaba de hacer un viaje de Nicaragua a Miami y lo que hizo fue, viajó por tierra a Costa Rica, aquí tomó un avión que le costó un, cuyo boleto le costó un tercio de lo que le cobraba Managua, Miami. Venir a San José que es más largo le costó un tercio. Entonces, hace falta ellos estar pidiendo que se quiten las restricciones para que las tripulaciones de los vuelos aéreos puedan aterrizar en Managua sin problema o por lo menos con requisitos que sean más lógicos, que estén más acordes con estos tiempos de vacuna y en estos tiempos en donde estamos cerca de alcanzar lo que se llamaba la inmunidad terremoto. Pero mientras no hagan eso, lo que vamos a ir teniendo es nicaragüenses que vayan a visitar a sus familias pero que no gastan al mismo nivel que gasta un europeo o un estadounidense. El Nicar va a estar y ahí sí está. Uno se pregunta si esa inflexibilidad o intransigencia hacia las aerolíneas y todo el tema con el control de pasajeros a través de las fronteras tiene que ver más con un tema político porque seguimos viendo cómo tanto en Peñablanca como en el aeropuerto hay casos de personas a las que le impiden entrar y son personas que tienen que enviar las aerolíneas los nombres de la lista de pasajeros previamente y tienen que ver si tienen sus pruebas no sé qué pero sobre todo hay una lista que el gobierno conoce antes de que esa persona esté en el puesto de migración en aduanas en el aeropuerto de Nicaragua me pregunto si tendrá que ver con ese nivel de control político que han logrado establecer en el aeropuerto a lo mejor el tema de la pandemia les ayudó a tener una justificación para tener ese nivel de control tan estricto y tan fehaciente o específico o por qué porque en realidad el gobierno también es el más interesado en aparentar una normalidad en el país y el turismo ayudaría mucho en ese sentido la llegada de turistas desde fuera pero es que ellos no pierden ese control político el que me estás hablando ahora recordar que la aerolínea está obligada a enviar el manifiesto de embarque o sea la lista de las personas que vienen a bordo y si ellos detectan a alguien que para ellos es un resultado indeseable simplemente le comunican a la aerolínea que ni siquiera embarque a esa persona que ni siquiera lo deje subirse el avión y suponete que por alguna razón se den cuenta después que tal vez el nombre no les hizo clic y luego tienen dos horas y media a tres horas para revisar quiénes son estas personas e igual recibirla en el aeropuerto de Managua y mandarla de regreso si quieren ellos no pierden nada el que pierde el que paga un boleto porque solamente vino a pasear y a pisar tierra nicaragüense y respirar oxígeno en nuestra patria pero ellos no perderían nada con abrir de nuevo con permitir que las aerolíneas estadounidenses a través de Managua ganan así que es incomprensible que no lo permitan a menos que su intención sea terminar de asfixiar el sector turístico a menos que esa sea la intención pero eso es parcialmente suicida gracias Iván por esa información y esperen la nota también en confidencial.com.ni y hablando precisamente de ese control de quienes pueden entrar y quienes pueden salir y ahora también de quienes pueden vivir en Nicaragua siendo ciudadanos nicaragüenses Elmer publicamos recientemente en confidencial una nota un poco más de análisis sobre lo que pasó con los músicos nicaragüenses productores musicales que fueron detenidos por la policía que estuvieron en las celdas del chipote por 10 días si no me equivoco y que en varios casos expulsaron siendo extranjeros deportados simplemente por ser vistos como críticos del régimen y en otros casos desterrados a pesar de ser nicaragüenses sí mira ya había antes un precedente que en este contexto de la crisis de Nicaragua que fue el caso de Ana Quiroz que tenía 40 años viviendo en Nicaragua pero ella tenía doble nacionalidad en fin le cancelaron la nacionalidad nicaragüense bajo ninguna justificación realmente fue expulsada del país pero lo que pasó ahora con los dos músicos productores de esta de esta empresa productora musical saxoproducciones en el caso de Xochitl Tapia y Salvador Espinosa son nicaragüenses es decir no tienen otra nacionalidad y probablemente fue o la cárcel o el destierro esas fueron las opciones que ellos tenían y lo que sabemos por fuentes de sus familias y por algunas entrevistas que han brindado la mamá de uno de ellos a uno de los medios nicaragüenses es que fueron trasladados directamente del chipote al aeropuerto o sea sin ninguna otra opción ¿dónde hemos visto esto? bueno lo hemos visto antes en Cuba pero parece que no sé el régimen está puliendo su manual del dictador y estableciendo nuevas pautas y es bastante grave porque también creo que la convención de justicia de la asamblea nacional está evaluando ampliar los los años de prisión para quienes consideren traidores a la patria o que hayan cometido menoscabo a la integridad nacional y como en Nicaragua impera la irracionalidad también y la venganza política o sea no es de sorprendernos que en algún momento también institucionalicen el destierro como una política represiva pues ya no es de sorprenderse a cualquiera que cataloguen que señalen de traidor a la patria por la presunta comisión de algún delito podría ser incluso desterrado de su propio país también hay otros casos que ya hemos reportado antes como fue el caso del papá del éster alemán no él es nicaragüense y se le impidió entrar a su país lo devolvieron lo regresaron y pasó también recientemente en este contexto del cuarto aniversario de la rebelión de abril en esta jornada que pasó que el régimen también impidió el ingreso a su propio país al músico Carlos Luis Mejía Rodríguez que es músico y fundador de la conocida banda musical La Cuneta Soma China sin ninguna justificación son nicaragüenses y esto solamente lo habíamos visto antes en Cuba y ahora se está replicando en Nicaragua y realmente está estableciendo un precedente bastante peligroso para el país Gracias Elmer Iván Octavio estamos llegando hacia el final de esta tertulia de nuestra edición especial de Confidencial Radio hoy viernes 29 de abril gracias por habernos acompañado los esperamos en el programa esta semana este domingo primero de mayo y les recordamos una vez más que en nuestro canal de Spotify tenemos la serie llamada Podcast 300 la resistencia cívica de los nicaragüenses son cuatro episodios especiales que hemos publicado durante esta semana y se las recomendamos a todos Iván esperamos que puedas tener este fin de semana el tiempo para poder ver escuchar perdón esos cuatro especiales que hemos producido acerca de la resistencia cívica la demanda de justicia la tortura de los presos políticos en las cárceles en Nicaragua la resistencia dentro y fuera del país gracias de nuevo por haberme acompañado muchachos y nos vemos el próximo viernes y a ustedes también esperemos que nos puedan escuchar en lo que resta de la semana y les tendremos un nuevo episodio el próximo viernes aquí en Confidencial estuvimos los 300 solo faltó el general Leonidas Confidencial Radio Periodismo Independiente Noticias Entrevistas y Comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana Confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad confidencial conectados con la verdad ¡Gracias!